Capacitar y brindar nuevos conocimientos a los profesionales de organizaciones deportivas es el fin del Programa Ejecutivo de Gestión del Deporte. Este programa se ofrece en conjunto con el Centro Internacional de Estudios del Deporte CIES. La matrícula se realiza una vez al año. En el mes de octubre se abre la promoción para que las personas interesadas puedan completar un formulario. Posteriormente se hace una escogencia porque hay más de 100 personas interesadas en el curso. El cupo es de 30, 35 personas. El curso se realiza de manera bimodal, con lecciones virtuales y presenciales, lo que permite la participación de estudiantes de otros países. Se imparte capacitación en comunicación en el deporte, derecho, finanzas, administración, marketing y patrocinio. El programa cuenta con el apoyo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, FIFA. La decisión fue trabajar en Costa Rica porque tener en los países hispanohablantes de Centroamérica y por supuesto la Universidad de Costa Rica tiene una reputación excelente. Entonces la elección fue muy sencilla. Además, tuvimos muchos buenos contactos con la Federación Costarricense de Fútbol y eso nos ayudó a desarrollar el programa en el país. El Programa Ejecutivo de Gestión del Deporte empezó en el 2009 y ha graduado a 130 personas. Esta iniciativa pertenece a la Vicerrectoría de Acción Social y es un proyecto de extensión docente de la UCR. Si desea conocer más sobre el proceso de inscripción y las fechas, puede visitar la página www.cies-uni.org barra inclinada es barra inclinada Costa Rica. Traducido por Marie Arias ¡Gracias!